Música 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 capítulo 4, versículo 17 Uh-huh Defermed and joined to idols God's name, so-called Hispanics, are joined to idols Are joined to idols You made an idol of the apostles You made St. Peter's white You made Mary white You made Christ white And you worshipped these idols across the street That is idolatry That's right But you go to your Catholic churches You go to your seminary schools And you bow down to the white man Read that again Ephraim is joined to idols God says, you so-called Hispanics are joined to idols Look at that over there You worshipped a statue You worshipped a statue The Guadalupe What did God say to worship a statue? Give me Ezekiel chapter 14 Cause nowhere in the Bible But God says to worship a statue That's right To make an image to Mary Nowhere in the Bible can you find this Read Ezekiel chapter 14 verse 2 And the word of the Lord came unto me And God said the word of the Lord came unto us Saying, son of man These men have set up their idols in their heart God says, you so-called Hispanic man You so-called Hispanic woman You set up idols in your heart You set up idols in your mind Read on And put the stumbling block of their iniquity And you put the stumbling block of that so-called idol Mary Of your iniquity That is a stumbling block to the nation of Israel That's why you so-called Hispanics were sent into slavery Cause you set up the stumbling block of your iniquity Read on Son of man Son of man, read on These men have set up their idols in their heart You set up Who told you to set up a statue? Who told you to set up a statue? Why did slavery happen? Why did Christopher Columbus come after us? Why did Conquistos come after us? Because God said what? And have set up their idols in their heart You set up that idol in your heart You set up and worship that as a deity As a God And you worship the statue of Guadalupe Read on And put the stumbling block of their iniquity before their face And you put the stumbling block of your iniquity before your face Because nowhere in the Bible Does it say for us to set up idols and worship it To give flowers to it To pray to it To kiss to it To pray to it There's nowhere in the Holy Bible That's a saint to do that That's not in the Bible You've been indoctrinated You've been lied to for a long time You know what? Should I be inquired of at all? Should God hear your prayers? Should God hear your cries? Should God hear you? No God is not going to be inquired of your prayers You keep on setting up idols The Guadalupe statue The St. Peter Paul All the apostles have you made lies All the apostles are you painted white And you worship these idols Read on Should I be inquired of at all by them? Should it be inquired of all by your so-called Hispanics? Read on Therefore Speak unto them And say unto them God has commanded us Us But the Israelites The prophets are back God has commanded us To speak unto you Hispanics To speak to you Latinos What? Indigenous people Of North, Central, and South America We're speaking to you Saying that you're not Hispanic You're the Lord's Sheep of the House of Israel That's right You are the Israelites according to the Bible And you set up your idols So we are commanded Thus saith the Lord To speak unto you Read on Therefore Speak unto them And say unto them God has commanded us To say unto you So-called Hispanics To do what? Thus saith the Lord Thus saith God Thus saith the God of the Bible Not the God that you set up As the white man You're slave masters Read on Every man of the house of Israel Every man of the house of Israel You're so-called Hispanic man You are the Israelites You are the Israelites You are the Israelites Thus saith the Lord Give me Exodus 20 verse 2 Read it Exodus 20 verse 2 Uh-huh I am the Lord thy God God says He is the Lord thy God Read it again I am the Lord thy God Which have brought me out of the land of Egypt He brought you Israelites out of Egypt God did this to us Read on Out of the house of pundits Read on Thou shalt have No other gods before me Thus saith the Lord Thus saith the Lord God says You should not have Any other gods before him What other god do you have before him? What other god? You made a statue To the damn Guadalupe God says Not to set up idols Mean that again Thou shalt have No other gods before me God says You should not set up a statue That is another god That is another god You should not have No other god Before him Who are your people Who have you What other god Whoever has They said We all are удоб That is another god We are nada que decir acerca de esto. Pero yo, el que creó el universo, el que creó la tierra que están encima, que están caminando, el que creó a uno de ustedes, tiene algo que decir de esto. Yo, este hermano, ese hermano, este otro hermano, nosotros vamos a decir lo que Dios dice ahora. Así es. ¿Es nuestra opinión o es lo que Dios dice? Vamos a ver lo que Dios dice acerca de la Biblia. Éxodo, capítulo 21. Y hablamos de todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Ya es el principio. Dios dice, yo soy Jehová tu Dios. Dios está hablando, rey, que te saqué de la tierra de Egipto. Ustedes, todos ustedes se olvidaron que nosotros, a un tiempo, fuéramos, nosotros fuimos esclavos en Egipto. Pero después de que nosotros fuimos una esclavitud otra vez en este país, nos olvidamos muchas cosas. Y nosotros no sabemos quién somos nosotros. Ahora, sigue leyendo. De casa de servitumbre. Nosotros fuimos en casa de servitumbre en Egipto. Now, go to the law, to the bottom. Pero ustedes, no entendéis, Dios es ajeno. Alguien, alguien me puede decir Jehová. Dios es ajeno. ¿Qué significa Dios es ajeno? ¿Qué significa Dios es ajeno? ¿Qué es la gracia de tierra, de tierra, de tierra, de tierra, o de frontera, o de frontera, o oro, o oro, o plata? ¿Qué significa Dios es ajeno para mi? ¿Qué significa Dios es ajeno para mi? ¡Sí! ¿Por qué no vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a hacer? Algún de ellos crema en Biblia. ¡No hay excusa! ¡Meran otra vez! No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en el cielo ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ella ¿Inclinarás? ¿Qué significa inclinarás? Arodillarse Arodillarse, a dar homenaje A los niños, ni las honrarás, ni las honrarás Ustedes dan mucha honra con flores, con agua bendita, con agua florida, con vela Arodillarse, a dar homenaje Arodillarse, a los niños, ni las conden Esas son cosas que Dios dijo que usted, ¿dónde? En la Biblia dice que nosotros tenemos, hay un mandamiento que dice que nosotros estamos dispuestos a hacer estas cosas. En la Biblia se lo prometo que nosotros nos vamos y jamás regresaremos. Querían que respetar los derechos de más a creer lo que ellos quieren creer. ¿Se puede hacer una pregunta? No, hace que se vaya. ¿Quién te dio esos derechos? Pues Dios que te dio esos derechos, Dios te dio el derecho para respirar y todavía no te lo ha quitado por ser, por faltarle el respeto a Él. Hasta yo mismo incluido, yo le ha faltado el respeto a Dios y yo hacía lo mismo. Antes yo era un espiritista, pero no entendía lo que yo estaba haciendo. Hasta que un día yo leí y dijo la Biblia que nosotros no estamos supuestos a hacer estas cosas. El origen de la Guadalupe, el nombre original indígena de esta mujer es Tonanti. Algunos de ustedes saben, el nombre original de esta mujer se llama Tonanti, una diosa hecha por los indios en este tiempo. En Tira, en Tira, en Calo, sí o no, en México. Pero cuando vinieron, cuando vinieron, cuando vinieron los conquistadores, y salieron de esta diosa y cumplieron esto, y dijeron, ¡Pare! Estos hombres, vestidos en armadura, vinieron y nos dio una diosa nueva, esta. Y la llamaron la Guadalupe. Ahora, ¿dónde? ¿Cuál de ustedes me pueden dar la historia? Juan Diego. ¿Quién sabe de Juan Diego? ¿Dónde está comprobado que ese hombre existió? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que Juan Diego fue un santo? Hay mucha gente que habla español aquí. No, we're not going to talk English. We're not going to talk English right now. We're going to talk Spanish en español pa' que la gente entienda. ¡Tú puedes venir ahorita! ¡Ven ahorita! Oye, oye, cada quien tiene la manera de creer de la fe como usted. Un minuto, un minuto. Tú no eres nadie para estar aquí protestando. Mira, mira, yo quiero ir a este hombre. No, 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 no. Todo en orden. No, en orden primero. Tú, señor. No, no, así no se puede hablar. Juan Diego, Juan Diego, viene del clan de plantas a la villa. A la villa le lleva las rosas a la virgen cuando se le apareció. ¿O no? Ahora, 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 ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú no has idea de lo que te dijiste? Sorry, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién te dijo eso? No, sino la historia de los españoles. ¿De dónde viene la gente de los españoles? ¿De dónde vienen? ¿Quién los conquistó? Los españoles. ¿Españoles? ¿Son la misma gente que te pusieron en esclavitud? ¿Te dijo esa historia? No, porque, bueno, España, ¿qué vino a hacer? Tú dijiste que los españoles. Españoles. Y fue un español que fue a conquistar. ¿Son ahora? ¿Conquistar a qué? El país. ¿Son a robar? Imagínate, si tú quieres conquistar a alguien. Si tú quieres conquistar a alguien. ¿Tú no crees que para tener el beneficio, para yo conquistarte a ti, me beneficia a mí para decirte una mentira para que tú lo creas? No. Eso es lo que está pasando aquí, porque la gente de España te trajeron eso. Tú mismo lo dijiste. Deuteronomio 28 y 15. Vamos a ir. Hoy día ustedes van a aprender algo. Deuteronomio, capítulo 28, verso 15. Pero ¿qué acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatuas que yo te invito hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te agradecerán? Vamos a ver cuáles maldiciones Dios nos puso encima de nosotros por no seguir los mandamientos de Él. Vamos a ver el 16. Verso 16. Maldito serás tú en la ciudad y Maldito en el campo. Nosotros estamos en la ciudad ahora. Antes en la ciudad nosotros fuimos vendidos en esclavitud. Los latinos fueron esclavos primero antes que los morenos. Lo digo otra vez. Los latinos fueron esclavos primero antes que los morenos. Maldito serás tú en la ciudad y Maldito en el campo. Mira dónde estamos ahora, en la ciudad, encima de uno, en apartamentos. Mucha gente encima de uno, ahí, ahí, ahí. No, nosotros no estamos supuestos a estar así, estamos supuestos a estar cómodos con nuestras familias, bien, right? So ahora, Maldito será la ciudad, estamos en la ciudad ahora, ok? Los primeros que nosotros perdemos el trabajo y los últimos para mantener esos trabajos, right? Go to, uh, go to, uh, verse, uh, verse 32. Verso 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. So nuestros hijos e hijas fueron entregados a otros pueblos. ¿Quién vino a Santo Domingo en 1492? Cristóbal Colón. Very good. Cristóbal Colón, right? Yeah, yeah, yeah. Cuando Cristóbal Colón vino a Santo Domingo, ¿qué es lo que él trajo con él? Oh, la Calabella, Santa María, la Intia y la Pinta. Sí. Ajá. ¿Qué más? Sí. ¿Él no trajo esta Biblia con él? Sí. Ok. Y también trajo enfermedad, también trajo el ultraje de las mujeres, nos quito a nuestros hijos y mataron a los hombres, pero, ¿qué es lo que dicen los mandamientos? No matará, no hurtarás y no robarás. Él trajo la Biblia y rompió tres mandamientos y mató más de 200 millones de nuestra gente. Así es. ¿Ustedes sabían eso? Yo, did she get a flight? Give me a flight. ¿Ustedes sabían eso? Cristóbal Colón mató más de 200 millones de nuestra gente. Así es. Pero tenemos un desfile para ese hombre. Y nosotros estamos en las tarimas. Yeah. Haciendo coro. No, pero yo no amo al otro hombre, que no a Dios. Es eso que murió por mí. Tú amas a Dios. Vamos a ver lo que significa el amor a Dios. Jesucristo. En la tierra y en la tierra. Vamos a ver realmente si tú amas a Dios. Esa es mi oración para ustedes, Señor. Porque tú no sabes lo que estás haciendo ahora. Primero Juan, capítulo 5, verso 3. Hoy día vamos a aprender cómo amar a Dios. Amar a Dios. Pues este es el amor a Dios. Ese es el tema. Este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ok? Para amar a Dios, nosotros tenemos que mantener los mandamientos. Y para mantener los mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Exacto. So, déjame hacerte una pregunta. ¿Es una verdad o una mentira? Es que, Señor, en él hay imagen. Es una mentira, es una mentira o la verdad? Te hago la pregunta. Respeto, guarda el respeto. ¿Eso es la verdad o es una mentira? rasitos, gu, mue. ¿Eso era verdad o una mentira? Si, señora. ¿Eso es la verdad o es una mentira? Es una mentira. Una mentira. ¿Eso es la verdad. 嘘 caso deómico, ¿de mentira? ¿Ay? Vamos a ir a la ley. Ok. Echelos, capítulo 20, verso 3. Vamos a leer qué es verdad y qué es mentira. No tendrás defectos aiensos del auto de mí. ¡Esa es una raza ajena! ¡No te habrás imagen y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra! ¡Ni en las aguas debajo de la tierra! ¡Sigue! ¡No te inclinarás a ellos! ¡Ustedes están inclinando a esa diosa! ¿Qué se cree? ¡We believe en la Biblia! ¡That's right! ¿No, you don't? ¿Because you're not keeping the commandments? ¿We're going a go into this? ¡This one! ¿We're really going right now? ¡No, no, no! ¡No te habrás vidéos! ¡Abernos de la serenilí! No, I can't. I gotta go with what God says. ¡Yo can no querí por lo que Dios dice! No, tú sabes por qué Tú sabes por qué yo no puedo hacer lo que yo digo Porque yo no puedo hacer lo que yo digo Yo tengo que hacer la voluntad de Dios No, man, man Stop Go to Habakkuk, Chapter 2 Habakkuk Habakkuk, Chapter 2 De Israel nosotros somos Como ustedes son de Israel Aquí está el Papa Juan Pablo II El Papa Juan Pablo Blanco Que lo pusieron en esclavitud Él es el Papa Juan Pablo II Habakkuk, Capítulo 2 Juan Pablo es el diablo que la Biblia habla Habakkuk, Capítulo 2, Verso 18 ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿Sabes una pregunta? La Biblia, la Biblia tiene una pregunta para cada uno de ustedes Si se mantienen calladitas Nosotros podemos enseñar lo que dice la Biblia ¡Só ahora! Esta es la pregunta que Dios tiene para cada uno de ustedes Habakkuk, Capítulo 2, Verso 18 ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Tú dijiste que esto fue hecho Espérate Tú dijiste que esto fue hecho de hombres ¿Eso fue hecho de hombres o fue hecho de Dios? No, no, eso fue hecho de Dios ¿Le prendieron fuego? Le prendieron fuego y no se aboraron Es verdadero ¿Le estatua? No, estamos alante de eso, estamos alante de eso El árbol, el árbol, eso, ustedes dicen que eso fue, es una virgen Eso es lo que ustedes dicen La cosa es que leo esos viejos testamentos Eso es lo que la gente quiera para los judíos Es el problema, tú no sabes que tú eres judío Nosotros estamos enseñando Que nosotros... En la 제가 manera de llevarse el resto ¿Qué pasó? ¿Me dice terapte sea t secondo Cristo? ¿Neo? ¿Se ven? ¿Se ven nada debye? ¿Viste ver, Chris? ¿Veis ya ver, Chris? ¿Qué pasa? ¿Me dice al Messi? ¿Se ven? ¿ ли se ven? ¿Qué es la palabra de Dios? Pero, ¿verdad? ¿Blessed are they that hear the word of God? So, instead of bowing down to the statue of Mary, He said, ¿Blessed who hear the word of God? Get the scripture that talks about speaking loud. I said, 58. So, why do we speak loud? I understand that, but the problem is, we're getting everybody riled up. Guys, what are we here for? We are here to edify our people. We are here, we are not yelling at you, and we must reach all people. We must communicate to everybody. Isaiah 58 verse 1. Isaiah 58 verse 1. And we're going to show respect to the authority. What? Because the Mosiah set them up. Read on. We're going to respect the laws of the land. Let God set them up. Give me that Isaiah 58 verse 1. Cry aloud. They're not. God said to spirit, nobody's failing. Read on. Let's up thy voice. What? Let's up thy voice. God said to lift up our voice like what? Let's go. You're walking like sidewalk. Let's go. God said to lift up our voice like a trumpet. That's why we speak loud. That's why we speak loud. Why? Because Christ spoke loud. Read on. I show my people what? I show my people. God said to show his people their what? That's transgression. We are commanded according to the death stance of the Lord, to show you your sin. You're the Israelite. 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 If you're Christian, if you're Christian, they have the money. You 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 have the money. Everybody, let's go. Let me have one. Let's go. Enough is enough. That's it. Well, why don't you get these guys out of here? Let's go. Let's go. Let's go. Okay, everybody go. Let's go. Everybody. Everybody's gone. Let's go. Keep them walking, please. Give me Romans 13. We're operating within the laws of the land. We respect the authority. They do what they do what they commanded to do. You're creating a disturbance right now. And you're going to get arrested. Okay, like I said, the scriptures tell us to speak out loud. So we're commanded by God to speak out loud, just like you were commanded by God to do your job. Romans 13 verse 1. Get that. Romans chapter 13 verse 1. Huh? Let every soul be subject unto the higher powers. God says let every soul be subject unto the higher powers. We're subject to the higher powers. Why? Because God set them up. If we didn't break God's laws, we wouldn't be in slavery. We wouldn't be immigrants. We wouldn't be imported out of your land. America was your land. Mexico was your land. That's right. But you're being imported. Right. Read on. But there is no power but of God. There's one power, that's God. God tells us to speak out loud. So we're in authority to God. We are in commandment with God. He said to cry out loud, guess what? We must obey God's voice. Just like they obey their people's voice. We must go according to God's laws. Read on. The powers that be. The powers that be. The government that be is set up by who? Be ordained of God. They are ordained of God. So God can set them up above us. You gotta wrap it up? You have a freedom to be here just like they have. Thank you. You have gone crazy. Trains a trick. Trains a trick. Trains a trick. You go crazy. The power of God is now a leader, but you have a great idea to carry out most of the world. you have to carry out some off. Working out, you're a bad person, you're a bad person. You're a bad person. Sí, tú también, todos nosotros, todos nosotros todavía somos esclavos, porque ustedes están en la esclavitud de la iglesia. Si algunos de ustedes me pueden enseñar que eso está bien, o que está de acuerdo a lo que Dios dice, enséñame la Biblia y yo me voy, nosotros nos vamos. ¿Dónde la Biblia dice que eso está bien? ¿Dónde? Ahora, ¿nincuno de ustedes tiene una escritura para enseñarme que esto está de acuerdo a Dios? Nadie, son nosotros, vamos a seguir lo que Dios dice. ¿Tú tienes una escritura? Léelo. Léelo, ¿estás de acuerdo a Dios? Eso es lo que estaba preguntando. ¿Alguien tiene una escritura que dice que Dios está de acuerdo a esa? Dime, y nos vamos. Esa tiene su nombre, ¿ok? Esa es mi madre y la tuya también. Esa es la de esa madame. ¡Stúpido! Habacuc, capítulo 2, verso 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿Qué beneficio tiene esta escultura? Léelo otra vez. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentiras. Esa estatua enseña mentiras. Eso enseña mentiras. Esa estatua enseña mentiras. Porque es una imagen de una mujer que nunca existió. Para que hacienda, haciendo imágenes mudas, confía en el hacedor en su obra. Esa imagen es muda. Es muda. No habla. No camina. No llora por ti. No te ayuda. Tú tienes que jalarla para protegerla. Son de la escultura. James 1.15, verse 3. Verse 4, actually. Because the lady over here made sense. She reads her Bible. So we ask you guys to read your Bible. If we're wrong, bring us your proof Bring us your documents saying that we're wrong We read the same Bible that you read Thus saith the Lord So you want to worship Guadalupe, the Statue of Mary But what does God say He wants you to do? What does thus saith the Lord? Stop following a man, that's what you're following You're following your Christopher Columbus Your Ponte León, your Hernando Cortes You love your slave masters And that's why you worship your slave masters That's what it is Read that Three, but our God is in the heaven But God is in heaven God did not make himself like an image of corruptible man You made yourself into the image of the corruptible man You don't even know who this is Does none of you study? Who is this? Does one person that has knowledge know who this is? You don't know your history What happened at the Renaissance era? This is Caesar Boisea He was a tyrant A Roman tyrant That had his image painted By Leonardo da Vinci And Michael Angelo Right This is the image of the beast that the Bible speaks of But nobody read the Bible Read on But our God is in the heavens God is in the heavens Read on He had done whatsoever He had peace God does where he's showing up Read on The idols are silver and gold Your idols Your idols are silver and gold Who is he talking to? You're so called Hispanics An Indian descent What? Descented from what? Central America South America North America What's your true nationality? You're the Biblical Israelites You're not Hispanic What? The Dominicans come from who? The tribe of Simeon Right The Puerto Ricans come from who? The tribe of Ephraim The Bible is your historical record So Yeah, go ahead Go to Durrani 28 Porque hay una confusión Ustedes Ustedes Creen En una cosa que no existe So ahora Vamos a enseñarte Por qué Nosotros La adoramos A estas cosas Oh, Mateo Matthew 6 Vamos a ver Film them Por qué Hola angeles La adoramos bendito es el futuro, bendito es el futuro, bendito es el futuro, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la muerte en la hora de nuestra muerte, amén. Venga eres de gracia, el Señor es contigo. El Señor te mandando para que no beban, lásgate tú, tú te debes callar, lásgate tú, tú lees este que te calla, lásgate tú no te tienes que callar. El alcohol al muero, el alcohol al muero, el alcohol al muero. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!